¿Qué tan lejos estará hoy la inteligencia artificial de dejarnos a ti y a mí sin trabajo? Colegas interesados en formarse opiniones basadas en evidencia científica y datos duros, bienvenidos, yo soy Ciencia Reyes. ¿Qué te parecen las imágenes que te estoy mostrando en pantalla? ¿Qué opinión te merecen? ¿Cuál es la primera pregunta que te viene a la mente sobre ellas? ¿Con qué cámara fotográfica se tomaron? ¿Quién las tomó? ¿Quiénes son? Quizás a algunos de ustedes no les sorprendan mi respuesta, pero estas imágenes no son personas reales y no son fotografías. Son imágenes creadas por inteligencia artificial y puedes tú mismo encontrar muchas imágenes parecidas entrando a ThisPersonThatNotExist.com Donde encontrarás imágenes creadas durante el 2019. Lo que se utiliza para crearlas se llama Red Generativa Antagónica, GAN por sus siglas en inglés. Se trata de dos modelos que compiten uno con otro. Uno funciona como el artista y crea imágenes fotorrealistas, y el otro es un crítico y su trabajo es identificar las que no salen tan bien. Bien, quiero que observes algunos detalles impresionantes de estas imágenes. Por ejemplo, detalles de la piel, como pequeñas arrugas, los juegos de luz y sombra, tanto en la cara como en el cabello. Y, ah caray, ¿qué será eso? Bueno, pues resulta que esta es una de las curiosidades de las imágenes generadas. Por un lado, le podemos comparar con un artista humano adulto de habilidades impresionantes, y por el otro, comete errores que difícilmente un ser humano adulto cometería aunque no tuviera habilidades para dibujar. En este caso particular, lo que sucede es que el modelo se confundió por una muestra de datos que contenía rostros múltiples en las imágenes. La gran mayoría de los datos con los que se entrenó el modelo eran imágenes reales, retratos de una sola persona regularmente al centro de la fotografía. Pero también se le mostraron imágenes con rostros múltiples, y cuando intenta poner varios rostros, de repente lo que nos muestra son errores que uno podría llamar hasta filosóficos. ¿Qué será? ¿Será un humano? ¿Será un mango alienígena con cabello humano? ¿Será un cíclope sin cuello y con peinado moicano? Por ejemplo, o en esta otra foto, donde el cabello al centro de la frente me hace dudar si será cabello o una marca en la piel, o qué será. Esta es una manera muy gráfica de ubicar en dónde nos encontramos en este momento en los temas de inteligencia artificial. Por un lado, puede dar resultados impresionantes, y por el otro, al mismo tiempo, puede sorprenderte los errores, porque son errores que probablemente un humano no cometería. Un humano podría ser una cara chueca o desproporcionada, quizás visca, pero tendería a respetar la fisionomía típica de dos ojos, una nariz y una boca. La historia de cómo se llegó a este nivel de avance es relativamente reciente. En el 2006, Fei Fei Li, profesora de la Universidad de Illinois, Urbana Champaign, tuvo la idea de construir un juego de datos enorme, literal, con el objetivo de mapear todo el mundo de objetos. Este juego de datos se presenta en el 2009 como un póster científico. En el 2010, comenzó a utilizarse este set enorme de objetos para un concurso para ver qué algoritmos identificaban mejor diversos objetos del set. Quizás como humanos no identificamos la complejidad de esto. Cuando ves un gatito, sabes que lo es porque identificas las orejitas, su colita, sus bigotitos. Ya tenemos integrado todo esto en nuestro sistema biológico de clasificación. En cambio, una computadora ve pixeles, distintos conjuntos de pixeles derivados de distintas tonalidades de luz y ángulos específicos. Para que pueda llegar a una computadora a decir, ¡Ah! Todos estos son gatos, aunque sean imágenes distintas, debes presentarle muchas imágenes de gatos con n variaciones distintas, de manera que pueda llegar a construir su propio set de identificación. Y así con cada tipo de objeto. El concurso de algoritmos existió del 2010 al 2017. En este último año, el algoritmo ganador llegó a ser calificado como un mejor clasificador de objetos que un humano promedio. Este evento se considera el principal catalizador que derivó en la mejora de los procesos de visión computarizada. En el 2010, probablemente recuerden que aparece el reconocimiento de rostros en Facebook. Por cuestiones de tiempo, este debe ser un resumen bastante simplificado y saltaré hasta el 2014, cuando aparece justamente la red generativa antagónica que crea las imágenes fotorrealistas que te he mostrado en este video. Por el lado de las aplicaciones cotidianas, en el 2020 ya tuvimos coches en la calle que se conducían por sí mismos usando visión computarizada. Sin embargo, además de los fallos catastróficos que ya te mostré, hay debates delicados en ciertos temas como el uso de la tecnología para reconocimiento de rostros en sistemas de vigilancia públicos. Por un lado, porque en el pasado se han exhibido igualmente fallos catastróficos de la tecnología, sobre todo en el caso de ciertas minorías, y por el otro, porque es un tema serio de invasión de la privacidad. Desde quién o quiénes oficialmente manejarán los datos de qué persona se encuentra, dónde, en qué momento y para qué, hasta el tema de la propia seguridad de mantener esa información controlada. De hecho, solo para dejarte un referente adicional de estos de los fallos catastróficos que se han encontrado, en el 2015 Google enfrentó un gran problema porque había personas que su sistema etiquetaba no como humanos, sino como gorilas. Seguro se imaginarán el nivel de indignación que esto implicó entonces. Y todavía encontré un artículo en el 2018 en donde muestran que en lugar de arreglar el fallo, simplemente quitaron la etiqueta de gorila como una forma posible de identificar gente. ¿Y en el tema del lenguaje natural? En el 2010, la lingüística computacional se parecía mucho a lo que aprendemos de gramática en la escuela. Estos son verbos, estos son objetos, en el enunciado estas son cláusulas. En el 2011, se empieza a hacer estadística en el lenguaje escrito. Una de las formas en que esto se aprecia aún hoy es en las famosas nubes de palabras. En el 2013, aparecen redes neuronales recurrentes que podían escribir cosas surrealistas, sin sentido, pero gramaticalmente correctas. También aquí estoy simplificando mucho la historia y salto hasta el 2018, año en que se trabaja con una arquitectura enorme, del tamaño que solo Google podría tener. Entrenaron computadoras a partir de una colección masiva de libros de texto. El acercamiento que tomaron fue muy distinto al gramatical. Fue algo así como un juego de llenar las palabras perdidas. Tomaban texto, ocultaban 15% de las palabras y esperaban a que el modelo adivinara correctamente las palabras faltantes. Si le enseñas al modelo estadístico suficientes datos del tamaño de esta red neural enorme, finalmente le estás enseñando a producir lenguaje, aún sin explicar las reglas gramaticales. Este sistema se llamó VERT y de él se desprenden distintas variaciones para aplicaciones específicas. En el 2019 llega el modelo GPT-2, al cual, si le muestras un texto empezado que incluye suficientes ideas, le puede dar continuidad por sí solo. La evolución de este sistema se llama GPT-3 y se anunció en mayo de este año. Textos producidos por GPT-3 han sido publicados en revistas comerciales, como este que te muestro en la pantalla. En general, los textos del GPT-3 son textos gramaticalmente correctos que podrías clasificar por ahí del mismo nivel de complejidad de un ensayo de un estudiante de preparatoria. Aunque de manera análoga a las imágenes fotorrealistas que te mostré, cuando le haces preguntas lógicas a GPT-3 puedes encontrar errores catastróficos también. En este momento, la inteligencia artificial no podría quitarle el trabajo a un reportero creando artículos, lo que sí puede hacer, y hay quienes la han entrenado a hacer, es leer artículos periodísticos y a partir de ellos mostrarle un resumen a la gente. Esto tiene aplicaciones prácticas interesantes, como este sitio que te muestro, que analiza distintas publicaciones sobre la enfermedad de moda y te indica además cuáles están siendo más comentadas. De hecho, incluye dos tipos de artículos, artículo periodístico y artículo científico. En el tema de reconocimiento de voz, los primeros esfuerzos se hicieron en la década de los 50's, logrando que un equipo de los laboratorios Bell pudiera identificar números. Para cuando llegamos a la década de los 80's, no solo se podían reconocer ya miles de palabras, sino que existía un método estadístico llamado el modelo escondido de Markov, que estimaba la probabilidad de que un sonido desconocido fuera de hecho una palabra. En 2001, Google lanza su búsqueda por voz, con lo cual colecta datos de billones de búsquedas de este tipo, que después eran corregidas y refinadas por el propio usuario. A partir de la década del 2010, las grandes compañías Microsoft, Google y IBM se pusieron serias en la competencia del máximo nivel de precisión en este tema. Actualmente, estas tecnologías son mucho mejores para reconocer palabras en inglés que en cualquier otro idioma y también tienen mayores problemas para identificar voces de mujeres, minorías y acentos regionales. De acuerdo a una investigación realizada por el Departamento de Lingüística de la Universidad de Washington en el 2017, la diferencia de precisión entre hombres y mujeres blancos hablando inglés podía ser de hasta el 13%. Basta con que te pongas a jugar un rato con el sistema de reconocimiento de voz de tu computadora o celular para que encuentres fallos por ti mismo. Fíjate que el otro día me platicaba alguien que le pidió la fecha a Alexa, data en inglés, y le respondió que sí, que sí saldría en una cita con él, lo cual ejemplifica un problema que aún llegan a tener estos sistemas, puesto que una misma palabra puede tener dos sentidos distintos. Y espero que Alexa no cause muchos problemas conyugales por ser tan coqueta. Regresando a la pregunta inicial. ¿Estamos lejos de que la inteligencia artificial nos deje sin trabajo? Especialmente el procesamiento de imágenes y el lenguaje natural han avanzado más en estos últimos 10 años que nunca en la historia. Hoy la respuesta es no. No nos dejarían desempleados. Pero sí pueden seguirse entrenando para hacer actividades específicas que reduzcan tareas como hacer resúmenes de una inmensa fuente de información. A menos claro que ese sea tal cual tu trabajo. Entonces, sí, yo diría que este es un buen momento para que busques otra cosa a qué dedicarte. Si te gusta mi contenido y crees que tus amigos o conocidos podrían encontrarlo útil, apoya a este canal compartiendo su contenido y suscríbete. Recuerda también darle clic a la campanita para que YouTube te avise cada que haya videos nuevos. Otra forma de apoyar la creación de contenido de este canal es mediante el botón Unirse. Con lo cual, a partir de módicos pagos mensuales, podrás acceder a algunas curiosidades. La membresía más económica cuesta menos que un boleto de transporte público en casi cualquier ciudad. Visita mi sitio web donde puedes encontrar las referencias que consulté para hacer este video. Publico regularmente los domingos. Acompáñame aunque no te llegue la notificación. Gracias y hasta pronto. Gracias.